eso me recordó a Ana Carolina que ella hace eso aquí que señores mi gente de Massachusetts señores hablando de Ana Carolina ay señora Ana Carolina está viva yo estoy mal con la pobreza yo no entiendo porque ella se fue de que por un mes porque iba para un reality pero entonces primera vez en la historia que yo veo que tú estás en una participación como esta y que tú no publicas nada ¿cómo te van a apoyar? es que no va a tener gusto porque ya quédate aquí que comienza a subirla ya la gente va a saber que ella ya salió ya saben quién ganó a mí me dijeron que se la comió un león no, no, no pero alguien ha visto donde que es reality Ana se estuvo entrenando en boxeo se estuvo entrenando en combate cuerpo a cuerpo preparándose para su reality show para su reality show ahorita vemos a Ana en un corte se dio un trallero con una de esas colombianas pero Ana venía del retiro de paz ahora ella se está preparando para pelear no, no, no el retiro de Ana fue para reencontrarse consigo misma y empoderarse de sí pero yo tengo entendido que la vaina es que lo van a meter ellos por una selva bueno sin comunicación, sin comida, sin alimento y que se la ingenien como pueda yo me imagino a Ana tirarse abajo de una matacoco no, ella de campo, ya está, ella sobrevive yo creo que también está grabando y no ha salido le tengo los pelos en la mano Ana le está yendo bien en reality le explico por qué en reality se graba eso es lo que yo digo y si se está grabando y no está aquí todavía porque no la han sacado no la han sacado ella tiene como dos meses que se fue mínimo está ganando la vaina no, ella tiene como tres semanas no, tres semanas yo la estoy cubriendo y ella tiene dos semanas tres semanas tres semanas ella tiene más de dos semanas pero para que la gente sepa el que nos está escuchando reality sale en noviembre no, pero ojalá que sí, que gane ojalá ella va a repartir algo ella tiene lo más importante que es la paciencia es verdad que gane ella tiene lo más importante que es la paciencia eso sí cuando tú tienes la paciencia tú tienes la mitad del pleito ganado en cualquier área de la vida tú te imaginas a Binadel recibiendo a Ana en el aeropuerto como recibieron a Marilene y Paulino y ella dijo con el trofeo dice señores y Ana fácilmente ve al presidente y dice ay hola tú y después dice ay está el presidente ay verdad que tú lo tienes ah no pero ojalá que sí viste que tú tienes esa mente daña no ella quiere evadir el copete del arma yo entiendo yo entiendo por qué ella hizo ese comentario sí por cuando él se bajó del avión no por cuando vieron hasta aquí que ella le dijo del pantaloncito corto o sea que Ana es mediambulante ah sí sí Ana Ana sí no no fue por eso yo dije ajá se supone que el país sabe como lo tiene a Binadel señores al final ya para concluir con el tema eh tírenme tírenme que las voy a organizar ay mata lluvia vamos a hacer que la chapeaduría se vuelva grande de nuevo cuánto tú vas a cobrar mata lluvia un 10% un 10% oye se cobra un 20 ah un 20 es así abogando señores déjeme hablar cuando yo digo se cobra un 20 estoy hablando hasta de las personas que te buscan las promociones un manager cobra un 20 tú tienes que darle un 20 claro un manager un manager yo sé yo no estoy hablando nada más de eso eso es muy mal pensado vamos a 15 hay muchos que le dan en copa de vida espérate Tamara yo lo voy a hacer yo lo voy a hacer por un 15 está bien está bien tú lo vas a hacer por un 15 y como vamos a hacer tú lo que no quieres que te dejen fuera de la vuelta oye como vamos a hacer una escucha como vamos a hacer una reclutación nueva entonces tenemos que meter en la reclutación a Sabrina y a Ana que no está aquí y a Ana que no está aquí mira pero sería chulo hacer un contenido afuera con muchas fotos de las mujeres del medio para empezar a vender quiénes la compran en la nueva gira en la nueva gira claro ahora yo le tengo una pregunta porque miren tocamos el tema el tema de Ana Ana ya cumplió un mes fuera de Fogarate o sea que si un mes si ya cumplió un mes me lo acaban de confirmar ya cumplió un mes que se fue ganó la vaina parece que vale o está casi en la final ahora la pregunta del Millenium es ¿qué hace falta Ana? en verdad sí pero es que tú sabes que es solo comanzo ellos como que meten mano cuando tú lo dejas solo en un sitio ellos mismos se le ingenian ahorita ya no sabes hacer una Fogarty tú metes claro sí ahora tú no compartiste mucho con Ana y yo creo como que la rivalidad era bastante fuerte pero yo sé que en algún momento te ha hecho falta Ana o tú estás feliz como una lombriz de no tenerla al lado y no es por meter chisme pero el otro día yo pregunté y Amelia dijo ¿quién es Ana? no oh yo me acuerdo ajá ¿en serio? y yo dije me hace falta y ella ¿quién? mire muchacha y siguió con la conversación y le dijo di que pausita ajá ¿qué? lo mentiroso y le dijo coño ahora de verdad Amelia en serio esto porque Amelia tiene más tiempo que todos nosotros conociendo a Ana ahí sí ¿te hace falta Ana? ay que ya nos ha hablado ahora mírala di la verdad di la verdad di la verdad sé honesta la honestidad es tu gran característica ella ya no tiene que decir nada esa balón puso Amelia tan expresiva con la cara que yo no lo creo es otra ahora ahora expresalo con tu nuevo nivel de lengua no 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 ella realmente es una pieza importante enfocarte ya que ella fue de la pionera tengo entendido claro que sí que hace falta también los oyentes que le gusta la forma de Ana la tranquilidad de ella la pausita de Ana que no es nada de pausa que ella mmm te lo mete frío como se dice pero sí ella hace falta y a su público también pero a mí no ok el día ok la gente re así di que era bromeándolo di que era metiéndole al bloque broma es que si digo así ya no va a tener sentido ahora Tamara Martínez tú que estás cubriendo a Ana silente silente la falta de Ana te ha dado un espacio a ti para venir más a volarte pero y dónde si viene lo mismo día si yo no entendí si viene lo mismo día diáblote tuyo ella siempre te enferma ahora eso fue la semana pasada obvia mata lluvia te hace falta no mi amor yo veo 5 días a la semana la semana pasada fue que falté porque estaba tenía un problemita extraño pero ella siempre anda con un juguito y una cosita hace falta enfócate aquí te hace falta Ana claro qué te hace falta de Ana a mí me hace falta Ana en toda su esplendor en toda su su gracia a mí me hace falta que ella diga no me dejan hablar ay sí déjenme hablar tengo una hora por querer hablar y no me dejan hablar a mí me da risa que ella cree que el micrófono no está en vivo señores señores yo le dije que el blog que fue ahorita lleno pero no yo sé que te hace falta Ana hace mucha falta y no nada más que hace falta que va para el gobierno nuevo eso que yo vente ahora yo creo que a la persona que más falta le hace falta a Ana falta de las faltas que está ocupando la silla de Ana en lo que Ana se fue es a la Piri Piri que este mes completo sin Ana que ha sido este mes ha sido un mes fuerte porque que Ana es mi dúo favorito o sea ella es como yo soy su jean y ella es mi yang y yo creo que ella antes de ella irse nosotras hablamos yo le dije ay por un mes mana y así mana tú sabes y hablamos nos vimos abrazos pero yo siento que Ana lo está haciendo bien porque ella se fue bien preparada y Ana es un ser de luz Amelia tú eres una incrédula es un ser humano ella perdió en la primera semana y se ha quedado por ella faranduleando es un ser humano que vale oro es un ser humano no me dañen el corte a Piri que está concentrada es un ser humano que vale oro y que te digo cuando uno está como en un panel y uno ya conoce como la forma de cada quien uno como que se adapta y como que se acostumbra a la forma de la otra aquí todo el mundo extraña a coño a Ana o Ana diciendo no me dejan hablar o Ana con una de sus cosas a saber mal Ana pellicando ella siempre trae un dulcito y siempre trae una comidita un pedacito de queso y nada yo lo que quiero es que ella llegue porque estoy sola aquí ay padre de la 30 a ti no te hace falta Ana porque tú nunca compartiste con ella como que no más que ustedes en qué momento en muchas ocasiones en la intimidad en la intimidad lo que más extraño de Ana es su aroma su aroma su aroma tiene un perfume ha hablado pero Ana no se pone perfume lo primero que no se pone perfume fuerte y lo segundo es que ella anda con su acerremu o sea que ya no anda Ana huele muy bien ay espérate no te quiero interrumpir yo extraño de Ana y a ese me trae como un espíritu ella tiene alcohol alcohol con hojas ay no man es para sacarle las vibras porque tú sabes que las cosas de que vainilla de que vainilla de que vainilla el día que tuve el problema ella vino y me rocé una vaina en la cabeza a mí también a mí que no ve nadie me rocé nada ella anda con alcohol para que la gente entienda alcohol y en el alcohol ella tiene dentro hojas de laurel hojas de laurel y ahí se mira para cuando tú vengas cargado cuando tú vengas cargado te quitas esto ya me lo he hecho en la mano hasta la amiga hace falta porque a la amiga se le iban a caer los piecitos de aquí para allá la que hace falta la amiga de ella que siempre trae comida siempre traía su juguete me he dado cuenta que a Mayla no le hace falta no le hace falta la comida eso es es que le hablaron de chisme con ese balón con ese balón está sufriendo le hablaron de chisme y se puso mala y yo dije chisme no puedo oi una mujer que nosotros te decía yo quiero un chisme en pan de agua y me dijo ay mano diablo en estos días a mí la gente estaba comiendo un pan como que tú estabas en un curso tuyo pero sabía como tan rico ese pan como con queso como de colmado no 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 es que a mí me gusta era de un colmado pero era pan salami y bayonesa yo soy enferma con eso mayonesa bayonesa no lo cogemos mayonesa ok pero el pan estaba tostado el pan no nada no así en el colmado ahí en el papel del colmado con salami mayonesa tú sacas la mantequilla y lo otro se le queda así como la fundita todo así es que yo soy de barrio yo quiero así que me gusta y mojarlo así con un refresco rojo en un vasito plástico el final ah no ya te he pasado tú creo que tú eres mucha el refresco rojo es para hacer brujería sí salami ella no quiere por deleite nosotros no por obligación yo quedé mala con tamara que así tostado mi amor lo de tamara con la mano parece que el pan de agua sin tostar sabe malo no tamara muchacha un pan reciente recién hecho así blandito mira y tú sabes una cosa entre más viejo está el pan mi amor que es más bueno sabe y te llena le voy a explicar como es la preparación desde cero verdad ay dios mío ese ese quemadito que parece como vaina de cucarachas tamara buenísimo el quemadito del pan así el pan de agua quemado quemado el pan de agua es colmado no el pan tamara tostado lo agarraba con la mano uno muchacho y lo aplastaba ese era tostado yo te digo quemado quemado por lo ladito ese pan de agua con ese tarami crudo el final y el pan con salsa también con salsa roja si ay dios oye agarro un tomatico un tomatico un tomatico un tomatico sin lavar partilo aceite verde el final aceite verde y vinagre ustedes espérate ustedes no han comido lo siguiente con aguacate y aceite verde y queso parmesano y queso parmesano que es fina parmesano y bacon y bacon ay no mi amor un tostado abocado tosto tamara escucha esto tú sabes que llegué yo a comer y me gustaba el pan de agua con sazón líquido ay no le ponía sazón líquido y me lo comía yo lo comía pero tú ves que cuando te mandaban a colmado antes tú compraba te daban en un vasito en una fundita un chin de salsa aceituna acaparra y el sazón al lado el sazón al lado yo le echaba sopita buenísimo tuve ir al colmado pero ya te estás girando de que sopita mi amor tamara los deliveries son de ahora y en los barrios los deliveries llegaron ahorita no pero era caminando mi amor donde vivía mi abuela iban a pie pero iba el delivery atención los ejecutivos de aquí no se están haciendo evaluaciones psicológicas antes de contratar el personal aquí hay un par de gente ojalá le echaba sazón líquido al pan al pan y el de la tienda le echaba sazón líquido y yo comía masita masita o matilá como le dicen yo ponía una encima de la otra con mantequilla y refrescos rojos eso se llama ñuga perro que lo vendían cuando te era pelotero una sardina con pan con pan pero sin cocinar sin cocinar de verdad y si tú no entraba un limón no yo pongo un guineito y guistar pero a mi me gustaba con el aceitico que el pan se enchumbe de aceite que rico que rico pero oye Tamara hablando de aceite verde nosotros vinimos a probar el aceite verde fue ahora fue yo buscaba la sardina hay una que venía con aceite vegetal pero la pica pica Tamara la me encanta y luego también de sardina cocinar eso ahí mismo la brite el baño oye la tira la sopa con huevo la sopa con huevo que no buenísimo yo estoy entendiendo como el mido no tú lo tú estás viendo la sopa y le echa el huevo buenísimo ay eso yo lo comí y el huevo revuelto no es ramen mi amor es 35 pesos de fideos exacto exacto yo estoy entendiendo muchas cosas de ustedes que yo me preguntaba siempre por qué por qué fulano es así y por qué lo inía así y estoy entendiendo es la alimentación la alimentación no la alimentación lo que pasa es que el que se crió el que creció en la escasez conoce todo eso pero espérate porque las pica pica tampoco son di que para pobre las pica pica mata lluvia mata lluvia mi amor el de la roja mi amor antes lo que te daban a ti era un chingiarro blanco con la sardina arriba mi amor mata lluvia escucha algo lo que pasa es que la sardina evolucionó y tenemos muchas sardinas pero antes había una sardina específicamente roja pica pica hoy en día tú vas y la compras al supermercado y está más cara que el salmón no muchachos de dios no está más cara la pica pica buena es la que daba el gobierno esa es esa del gobierno que te pica de verdad que tenía era como 3 o 4 años para venir a R.D. señores y esa agua de azúcar que te la daban de que como jugo ay me daban eso era lo que había señores señores usted sabe que a uno de la bandi que jugo de pera piña señores que eso es que eso es la cáscara de piña con hervida con arroz la licuaban y te la daban y jurado que era una tía mía que lo hacía y yo juraba que era que tía hacía jugo de piña con pera y eso no es así no es la cáscara de la piña hervida con el arroz y eso lo licuaba y eso sabe bueno la piña tiene oye la cáscara tiene que durar 3 días en el envase 3 días no porque eso es para hacer como guarapo de piña ay eso sabe riquísimo señores y terminamos hablando de pan de todo lo otro señores un beso grandote un beso grandote para nuestra Ana que está que la voy a revisar a cuero tira un beso Ana te amamos bye